hola cómo están chicas chicos bienvenidos a mi canal aquí estoy con ustedes lady phoenix otra vez ahora les quiero enseñar un mini shopping hall porque pues ya saben que me encanta como díganme shopping ya saben que me encanta shopping y pues ahora fui shopping a varias tiendas es como una un shopping así como de scrapbooking como scraps puras tiritas y eso de donde quiera no así que agarré una cosita acá una cosita acá de cada tienda y eso y por eso le llamo así tiritas no le digo así tiritas de pollo no my god siempre estoy comiendo pensando en la comida y tengo una embragal no he comido por estar haciendo estos shopping hauls ya tengo como 15 a 4 horas haciendo shopping hauls es que tengo tantas cosas y no puedo guardarlas hasta que las enseño así que aquí me tienen sin tragar todo el día what me voy a comer al rato anyway ya después de este home me voy a comer de seguro lo primero que les voy a enseñar son estos stickers esto fue de la segunda 45 centavos me costó pero parece que por ahí trae el precio ahí se lo miré hace rato pero no sé si ya se borró oh my gosh ya se borró pero anyway oh ahí está se me hace 45 cents 45 centavos y bien qué bonito son tacitas así como las de antes y dicen cositas ahí dicen love's offering a ofrecimientos o de amor o algo así no what y que fueran hooker what oh my god dios mío me destrampo amigos i'm sorry hooker es a piruja por si no lo sabían what oh my god i'm sorry i'm sorry quise decir zorra what es lo que dicen las novelas no por no decir la palabra de p dicen o de la otra más fea todavía bueno al menos no dije la palabra fea no tan fea what anyway miren qué bonita las tacitas hermosuras son como de antes no así como de baby is nice como bien fancy i'm so fancy you already know oh my god mejor i'm gonna keep my day job mejor conservo mi trabajo de día aunque no tengo what porque de cantante no la hago anyway pero miren qué hermosos están 45 centavos dije what pues me lo merco what y este este es del discount club se llama es una tienda donde tienen artículos muchísimos la mayoría de un dólar ya se los he enseñado en un blog les he enseñado la tienda cómo se ve afuera que dice un dólar artículos items un dólar y pues ahí compré esto pero eso me costó más me costó 1.97 traen 15 spiking balls son pelotas what para los que quieran pelotas what oh my god one me destrampo oh my god te destrampas lady phoenix que voy a hacer amigas me da el ticket después no me puedo detener i'm sorry anyway yo creo que tengo Tourette's what y no estoy haciendo burla ni nada de eso porque pues mi hijo por ahí a veces parecía que tenía pero anyway ay Dios mío ya me desconcentré i'm sorry amigos pero la verdad es que me encantaron estas spiky balls son pues no sé cómo llamarles en español son pelotas no pelotas pelotas me encanta esa palabra a ver díganla conmigo pelotas pelototas pelotas pelotas what ay Dios mío me dio el chico otra vez amigas i'm sorry pero anyway vienen 15 usualmente nada más venden como 4 o 6 por un dólar así que dije wow por 15 pues está bien no por 1.97 me las merco y pues se pueden usar para las ocasiones de a mis hijos aunque están creciendo ya están grandulones largototes ya tienen unas pelototas what ay Dios mío me destrampé amigas otra vez i'm sorry bueno ya saben lo que quiero decir que se me atora el español pero quiero decir que ya están grandulones y pues todavía les gusta quieren conservar un poquitito de su de su juventud de ser pequeños niños no entonces una de las maneras es que les encanta todavía esta spiky balls aunque nunca lo van a admitir en frente de sus amigos pero les encanta la spiky balls y dije pues los voy a poner en los a siempre les hago unas bolsitas de dulces eso y les pongo ahí a cualquier juguetito algo para que todavía conserven un poquito de esa transformación que están haciendo de ser niños a ser adolescentes y pues dije pues quise conservar algo así no bonito y pues me encantaron y a mí también me gusta estar ahí jugando con las pelotas what oh my god amigos no piensen mal malpensadas ustedes son malpensados por pensar mal what anyway ya se mejor que se me quita el tic uuuh déjenme calmo uuuh sorry amigos estoy bien malabalada déjenme decirles what anyway ghetto anyway vamos a seguir esto ya es más classy vamos a decir más pipi es nice esto lo compré en la marshall's y me costó 3.99 déjenme decirles estos están súper carísimos en la home depot en la office depot no la home depot what que estoy pensando my god esto es de la casa office depot la tienda office depot para cosas de oficina y eso está más caro y más caro que la office max la office max está más caro digo office max y staples y office tipo esas tres están estas mismas libretas son dos un set de dos por 18.99 dije what me destrampo y que lo voy viendo en marshall's dije wow 3.99 pues me lo merco claro que sí y pues me encanta porque son 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 simples libretas es un set de dos y pues me encantan porque miren que color el color está hermoso un verde muy bonito y están bien suavecitas suavecitas así como mi piel no what no se crean están suavecitas por dentro y por fuera las hojas cuando las abre uno pues suavecitas adentro porque pues por ahí abrieron una en la tienda no y pues por eso me di cuenta no así que quien fue quien las abrió no sé no digan nada hombre no me descubran please anyway pero están divinas 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 y no sé por qué son simple pero me encantan porque son como que les da como que estas son de las pp disnice de las upper class no de las personas que son ejecutivas o usan estos así que son bien pp disnice porque que es de la marca moleskin moleskin se llama yo últimamente estoy así encantada enrachada con esto de moleskin y cada vez que las vas y baratas pues las agarro así que me encantaron anywho anyway bueno quiere decir vamos vamos a continuar siguiendo aquí después fui a la michael's y en la michael's encontré esta libreta de smash así smash como aplastándolo no smash porque se llaman aplastando porque son libros que se ponen adentro se crean así como scrapbooking pueden poner fotos y lo que sea ahí como ven acá atrás y pues diseñar como ustedes quieran las páginas incluso tienen páginas algunos libros que ya vienen pre hechos para que no tengan que batallarle mucho y nada más le ponen fotos pero en este caso es nada más un binder que es una libreta así que tiene las cosas de metal y ustedes crean crean su propio scrapbooking manualidades lo que quieran ponerle cositas como brillantitos o stickers o fotos es como scrapbooking no pero también aquí en el lado trae no sé si es para de tener una pluma un lápiz una lapicera pluma ni que fuera gallina what una lapicera como se diga pero pues me encantó y dije me encantó porque tiene esto rojo acá en el lado y ahí dice smash como verán smash quiere decir aplastarlo una libreta aplastada para aplastar what es que porque se llama así porque pues pueden llenarla y llenarla y entre más la llenan más le cabe y luego la tienen que agarrar y aplastarla así apachurrarle y pues la apachurran la libreta pero me encantó porque eso están bien caras usualmente me parece que estaban 12.99 o 15.99 por ahí no me acuerdo bien I'm sorry pero si yo la agarré en especial en venta a 7 dólares 7.50 por ahí pero dije wow pues voy a crear mi propio estilo aquí con esta cosa no y pues me encantó usualmente yo yo sabía de estas libretas smash pero con eso del presupuesto y eso no me gustaba gastar en esto pero ahora sí me di de vuelvo y me solté y día bueno déjenme decirles porque ando de shopping shopping por donde quiera y pues ahorita ya me voy de shopping amigas amigos así que nos vemos en el próximo video si les gustó por favor de regalenme un like compartan con sus amiguitas suscríbanse para mi próximo video y no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen me encanta me encanta y díganme la pregunta de ahora es que si ustedes saben o se acuerdan haber visto uno haber hecho uno de estos si lo han hecho por favor diríjanme a su video para verlo para que me den unas ideas o sugestiones lo que quieran y pues nos vemos en el próximo video muchas gracias eso sí bendiciones hasta la próxima